Pidiendo con el 301 aniversario de la llegada de la Virgen de la Caridad, damos cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno del año 2023, en el que se acordó que de manera permanente hubiese junto a la imagen un banderín de la sección de escoltas de Policía Local de Cartagena. En el año 93 ya se solicitó al Hospital de la Caridad la incorporación de Policía Local en la escolta y protección de la Virgen y desde el año 94 ha sido el cuerpo que ha dado protección y escolta, como digo, a la Virgen en su salida de la Basílica. Hoy se culmina con este acto de entrega del corbatín de la sección de escolta y protección de Policía Local a nuestra Virgen de la Caridad. ¡Gracias! ¡Gracias!